Música Este día para nosotros los amanieguenses es un día histórico porque es el primer municipio donde se van a celebrar los diálogos territoriales los diálogos desde las comunidades, desde las bases, no desde los cupitres Música Después de tantos años de violencia se han preocupado por nuestro territorio por esta subregión de Avales ha sido golpeada por la violencia muchos años y pues yo creo que esto es una felicidad no solo para nosotros los mandatarios sino para todo el territorio Si hoy es un día importante para Samaniego con el inicio de los diálogos regionales de paz es por eso que nosotros hemos manifestado el apoyo al señor gobernador al doctor Luis Alfonso en este sentido porque sabemos que con este proceso de paz va a haber inversión social Un gobernador también que quiere el cambio, que quiere la paz de nuestros territorios y también nuestro presidente Petro es el que le ha dado la mirada también a este territorio que ha sido olvidado Siempre va a valer la pena y sacrificarse Creo que esto es lo que más necesita nuestra subregión y creo que a esto fue lo que le apostó la gente que nos eligieron a la paz, a inversión, a ayudarles a mejorar esa calidad de vida Para poder avanzar con este proceso porque nosotros venimos trabajando de muchos años con organizaciones en construcción de la paz pero creamos que estos acuerdos se llegaran aquí en Samaniego para poder avanzar con este proceso porque uno solo no hacemos nada en unión con todos podemos llegar muy lejos con este proceso de paz ¡Suscríbete al canal!